El mes de febrero es sinónimo de carnaval a lo largo y a lo ancho de la provincia de Corrientes. Vamos hacia el interior provincial. Con el profesionalismo que los caracteriza en la cobertura de todos los eventos que realizan, el equipo técnico periodístico de Cablevisión Corrientes se trasladó a la ciudad de Monte Caseros para registrar las alternativas de su tradicional carnaval artesanal, cuyas imágenes estamos compartiendo. ¿Cuál es el balance que hace hasta ahora de esta edición, de estas noches que ya están disfrutando? Y la verdad que es muy buena y sobre todo la segunda noche, siempre es la noche donde explota el carnaval. La primera es más de ajuste y todo eso, así que hoy justamente estamos viviendo una fiesta que todos estábamos deseando. Y nosotros que venimos de Capital y la gente con la que estuvimos hablando, porque lo bueno de resaltar es que esto también es un buen impulso para la localidad, porque hay muchísimos turistas que quedan maravillados con todo el trabajo, tanto de la juventud como también de los niños que se van sumando y renovando esta fiesta. Así es, nosotros tenemos un buen espectáculo de niños, ustedes lo están disfrutando y obviamente que las comparsas grandes tienen una espectacularidad tremenda, así que yo creo que están dadas todas las condiciones para vivir un carnaval espectacular. Aquellas personas que nos están viendo y que les gusta lo que están viendo ahora en casa también, ¿qué les dicen? ¿Cómo los invitan? Invítelos a que vengan a Montecasero. Bueno, nosotros en realidad queremos que vengan siempre, siempre tenemos las puertas abiertas de la localidad y obviamente ahora que tenemos un parque acuático termal con agua salada, que realmente es el orgullo de todos los correntinos, es el único lugar de la provincia que lo tiene, así que quiero invitarlos no solo a disfrutar del carnaval, sino de las playas y del parque termal que tenemos. Parque termal que también tiene una proyección porque se va a seguir agrandando y sumando más servicios, ¿no? Sí, así es, nosotros estamos a punto de construir una nueva pileta porque nos quedó chico el parque, las cuatro piletas y los juegos realmente cubrieron mucho nuestras expectativas, así que muy pronto vamos a estar viviendo la construcción de una nueva pileta que es más grande de la que tenemos y donde tiene también un río rápido alrededor, así que va a ser una novedad también. Estamos con Rubén Martini, ¿cómo estás Rubén? Muy bien, disfrutando de este carnaval artesanal del país, nosotros creemos que con la alegría, con la belleza y con toda la artesanía que le pone el pueblo, vamos a vivir todas estas cinco noches de carnavales a todo lujo, a toda pasión y a todo color como ustedes están viendo. Unos carnavales en los que se trabaja durante todo el año, ¿no? Contanos un poquito cómo es el proceso. Sí, las comparsas, las ocho comparsas que hay, trabajan durante todo el año, no solo juntando fondos sino reciclando sus propios materiales y diseñando, innovando, buscando nuevas alternativas y comprometidas también socialmente porque el carnaval de Montecasero tiene una parte social, que es que los chicos aprendan música, que se aprenda bordado, que se saquen artesanos, que se saquen herreros, que se saquen carroceros, bueno, tiene toda una estructura alrededor, más la estructura turística que hoy podemos decir que no tenemos hoteles, no tenemos casa de familia, bueno, una cosa que nos ha desbordado. Y es un carnaval en el que los chicos también encuentran contención, sentirse parte de algo, de estas comparsas, de las distintas comparsas que despilan cada noche también, ¿no? Sí, el fanatismo es muy grande, el fanatismo llevó a que el carnaval sea así y bueno, es lo que por ahí empujó a que este esplendor del carnaval de Montecasero viva y subsista. Sigue ese fanatismo, sigue vivo, la ciudad está dividida en sus dos comparsas mayores, lo habrás notado, así que bueno, lo invitamos, lo invitamos a todos a que vengan a disfrutar del carnaval artesanal. Comandando el equipo, el señor Jorge Mosna, supervisor del canal local Somos Corrientes. Detrás de cámaras, Walter Mur, Guillermo Valenzuela, Luis Troitiño, Pablo Toledo, Facu Pérez Otaca y Guido Tamburini. En locución y notas, José Ayala y Diana Torres. En el próximo programa brindaremos detalles de la cobertura de la fiesta de Momo en Paso de los Libres. En tanto, el móvil de exteriores, este sábado 7 de febrero, desplegará su profesionalismo en los corzos de esta capital. Yo soy, es cuestión de vida, no hay nada mejor. Carucho será, por siempre en mi corazón. Pero cómo no te voy a querer, carumera, carumera. ¡Más fuerte! Pero cómo no te voy a querer.